Gracias, señor Presidente. Bueno, usted fue muy claro en los conceptos de cuál es el objetivo de la ley. Este proyecto nace a inquietud de, como bien decía usted, sobre todo de aquellas asociaciones civiles y fines de lucro que existen históricamente en la mayoría de las localidades, sobre todo las más pequeñas de cada una de las provincias. En cada localidad tenemos un centro de jubilado, tenemos una biblioteca popular, tenemos un grupo de bomberos, clubes de barrio, cooperadoras y demás. Hoy en día para poder recibir cualquier tipo de beneficio estatal, ya sea municipal, provincial o nacional, se requiere la personería jurídica, que tengan la personería jurídica al día. Para ello también es necesario tener una cuenta bancaria abierta. La mayoría de los bancos, el costo, como usted bien decía, tanto de apertura como de mantenimiento, para la mayoría de estas asociaciones se le torna bastante engorroso, en el sentido de que o tienen poco aporte de socios, porque son todas asociaciones voluntarias, benéficas, y por ahí cuando reciben algún aporte estatal, estos costos, obviamente la entidad bancaria le detrae esas sumas. En definitiva, es darle una mano. Yo realmente, por lo menos lo que he visto en mi provincia y lo traslado al resto de las provincias, porque charlando también con senadoras y senadores de otras provincias sucede lo mismo, estas entidades en la localidad más chica llegan muchas veces donde el Estado no llega, por una cuestión de cercanía, por una cuestión de sentimiento local de las actividades que desarrolla. de dedicarse a los chicos y chicas para darle alguna actividad deportiva, mismo como hablábamos de las bibliotecas y los bomberos que prestan o hacen prestaciones a toda la sociedad. Y bueno, creo que es un reconocimiento a estas entidades, es una mano más que le podemos dar desde la legislación, creo que para una entidad bancaria que no cobren los gastos, los costos de apertura y de mantenimiento a estas asociaciones no le va a significar absolutamente nada en sus ingresos normales y habituales como entidad financiera. Así que bueno, la verdad que contento de poder estar, poner en tratamiento este proyecto y ojalá podamos tener el acompañamiento para poder firmar el dictamen y posteriormente tratarlo del recinto. Muchas gracias. Gracias, senador.